El sábado 30 tenemos un operativo de salpingoplasia de preparar las pacientes. Va a ser a partir de las 7 de la mañana en el Hospital Murillo Pina. Este operativo es para las pacientes que ya no quieren tener más bebés, que ya tienen una parida satisfecha, no importa la edad, porque hay pacientes que tienen 22 años y tienen 3 y 4 muchachos. Entonces, como el objetivo de que este año el doctor Mario Lama tiene de casa cero, de muerte materna y una tal, esto es una estrategia muy buena para disminuir lo que es la mortalidad materna. ¿Cuáles son los requisitos que requieren? Las pacientes tienen que irse a hacer analíticas, tienen que hacerse una evaluación cardiovascular, una evaluación preanestética, una cardiografía de toras y un electrocardiograma. Ya las pacientes que están listas, las tenemos en un listado, tenemos aproximadamente más o menos de 30 a 35 pacientes. ¿Sería totalmente gratis? Es totalmente gratis.